Es verdad que esto debe estar ahora con más rebeldes que los VIPs me caché la mano mira con guerra estamos no sé esto qué es no sé el mapa ese no lo entiendo pero piatas joder si calentó esto sabes qué tiene una defensa aquí en los fuertes que me cago en hostia a ver no voy a conquistar territorios no sé que baje muy rápido esto lo bueno es que me pedirá otra paz blanca sí, ahora ahora que voy perfectamente ah mira nacionalistas por otro otras mongoles que bueno ah mira esto ya se ha conquistado eso pero no no que me pide Hmm. Vale. Esto espera y ahí poco a poco se le cansa a uno. Vamos a ver. No tiene porcentaje así que nada. Buena suda. Buena suda. Buena suda. Pues yo creo que esto... Vale, esto también queda un poquito. Bueno, así está ya todo tiene quitado. Buena la parte grande. No, pues están mis ejércitos doloridos, eh. Vale. Me llevo mal con estos, eh. Demasiado mal. Vale. Al cien por cien. Iba a pinchar otra vez en song a ver cuánto había bajado. Pero nada, mira a mí. Bueno, tú anda por ahí que tampoco vas a hacer mucho. Vamos a ver. El chico. Tres. Vía. 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 vamos a ver ya si se termina de una vez y ese cual está el 0 este joder joder pues esto lo siento pero estos se van para aquí y para mi y aquí pues tú vete pues ah si ahora si joder 20 infamelos cojones te voy a dar ya a ti 20 infamia joder como tengo mi infamia bueno pero baja muy rápido eh estoy mirando que baja muy rápido esto es uno al lado se nota se me ha parado es que yo no sé se me ha parado el juego y tengo miedo tengo miedo a ver porque rabio llegan macho vale este también es una gran capital vamos a tener al 100% ya en torena vamos a darle velocidad pasa de tiempo si que tarda en recorrer estos territorios macho osea uff si es 20 mejor no con lo que he bajado con lo que he bajado ya casi casi que asaltéis tampoco va a pasar nada bueno salto chiquitito aunque están muy fortificados ahí eh está bastante de dos colores eh han conquistado bastante ellos porque tenían ahí dos tropas paradas esto si que me jode macho si si tuvieran guerra en este momento tardaría un huevo y tendría que ir día a día vamos a ver cuánta eeeh bueno yo estoy perfectamente a mi no me pasa nada yo a 100% de capacidad bueno con uno puedo venga no vale pues paz demanda atributos vamos a demanda atributos esto cuesta todo infamia pofaso vamos a ver si hay alguna por aquí que sea de estas de pasta no me ha dado pena ninguna pues debo ganar atributos esto lo puedo pedir bueno estas cosas claro si me da lo mismo te quito la alianza con estos eso si lo puedo pedir esto vale pues mira esto no lo dejan no es donde va así que me daría lo mismo este me conviene este no no pero así si no pues casi que así si 100 pues podría heredarme 100 y sería un poco más fuerte pero le he quitado un huevo pues yo creo que si ahora si lo voy a dejar si te ha hecho mierda mira mira quien gana ha liado para la próxima guerra bueno pues vamos a llevar aquí las tropas a distribuirlas bien hostia se me han muerto vamos a ver que tengo por aquí este es uno ciencia esto está muy bastante bien esto voy a darle bastante rentabilidad vale gano bastante pues vamos a ver oh ya puedo construir ya puedo construir que esto no es como baja de infamia los fuertes son muy caros vamos a ver aquí que son más caros todavía me dejo pobre a ver esto que hace más diplomáticos y infamia menos todo lo mismo así que pues casi que este pues si va a ganar el que más dinero estamos en noviembre va no voy a bajar todavía los hostia aquí están en guerra estas guerras van a joder mucho esta zona van a joderla mucho mucho y este es el poder muy grande este es solamente en exción este país y pida dinero tú molaría que se pudieran en este juego reparaciones reparaciones de guerra o sea que te den tanto dinero durante tantos años al mes será tú guapo joder que rico que soy ahora macho me siento poderoso jajaja y y esto se han pido enseguida macho no podemos no podemos tener ninguna guerra han conquistado un territorio y les han conquistado otro si ah no vale están a tope mis ejércitos a ver si llegan ya los voy a dejar por aquí uno vamos a ver esto vale uno se va a quedar aquí uno aquí eso otro aquí vale este se va a quedar aquí este aquí y este sí este aquí sí así me resolucionan las revueltas bastante fácil y vamos a ver fuego se tinta que me puedo construir dos ejércitos más tú dos ejércitos y tacos y tengo muy poco límite de barcos porque 25 barcos me parecen poco o sea 15 15 galeras y 10 de transporte me parecen muy poco joder para mantener el ejército ahora se gasta basta vamos a ver en 87 wow ya he terminado ya con Sia ¿hay algún mapa de relaciones? esta parte parece que podría conquistarla joder que rica que es la adquisición ha sido bastante buena es verdad vamos a vamos a ver la religión porque aquí tengo que enviar uno si aquí tengo que enviar otro ¿no? si este ya está enviado vale y ya vamos a ver aquí en kioto que tal va el porcentaje va una mierda el porcentaje o sea por ese porcentaje nada si no está más del 50 por ahí nada cuando vas a luchar para que pueda bajarte el presupuesto joder bueno no pasa nada ¿dónde? aquí no me lo he cargado coño ha pasado ahí pedazo de grito ese no me voy a ganar de todo y le he ganado hay que tener cojones para ganar eso ah no he ganado este estaba yo muy nada esto está perdido tengo que eso lo envío para acá vale generales no este está bien ah bueno cuando tengo que poner en el grande es más y no efectivo bueno joder lo que los rebeldes que me vienen macho 25.000 lo hemos copado eh mira 25 educados pam para saca ahí esto esto ya es otra cosa eh vamos a darle potencia vale potencia joder esto ya es otra cosa hay hay un no me Vale. Un mes más y salgo operando. Ay, me jodas, macho. Ocupérate, coño, que quiero bajar ya el suministro de las tropas. Llega mucho tiempo ya con...ahí estamos. Eh, no me... Pedrero. Tengo ni idea de lo que es. ¿Qué es? Eh... En fojo, la verdad que es lo mismo. En stock es mejor este. Pedrero. Aquí está. El culvetín. El pedrero. ¡Joder! Están potentes, cabrones. Eh... Cuatro. En moral. Es mejor. Cuatro en moral. ¡Oh! Pero defensivo, es que... Son muy defensivos estos, la verdad. Este es más atacante. Este es muy bueno. Este es muy bueno. Me voy a acabar con este al final. O no. A ver. Dos, dos, tres. Me voy a quedar con el calverín. Eh... Calverín. Aquí. Para sacar. Y vamos a bajar aquí. Los impuestos. Que reduce un huevo. Y vamos a ver cuánto sube. Cincuenta y seis a... Bueno. Cincuenta y seis a... Venga potencia. Que pastizal. Que pastizal que gano. Que gano que gano que gano un pastizal. Gano un pastizal. Joder macho. Venga ya. A ver. No están en guerra. No están en guerra. No están en guerra. No están en guerra. Vale. Esto se viene en guerra como siempre, ¿no? Vale Como dije, se había anexionado a este Bueno, no se le ha anexionado Creo que tenía estos dos Pero sí, se ha cogido un territorio Oh, oh Se me están acercando demasiado, ¿eh? No me gustan estos países tan grandes Que se van acercando Los territorios Porque salen más grandes aún O sea Pues ahora hay que bajar la infamia Y construir Vamos a ver Revueltas, ¿no? Paso No puedo, vale Nada, basta No es necesario Vale Pues esto a lo mejor ¿Cuánto cuesta? Anda Hay ahí un Generito Ya terminaron las guerras Está terminado Y estos, bueno Pues no nos siguen igual Los países Lo único que este Está más grande Vamos a ver Pasa el tiempo rápido Esto que Flota Y... Estas son oscuras Sí, son oscuras Y el templo Tiempo, templo Tiempo Y aquí el comercio Aquí sí Ahí sí lo envío Este va para adentro ¿Sabes? O sea Este va para adentro La suena de infamia O sea Por cual La que ha podido cambiar A ver Va para adentro Pero A saco Y como ahora Va hasta muy lento Vamos a meterle aquí El poder en comercio Sí Vamos a meterle aquí En comercio Y... Y ya está Joder Menudo ¿Cuántos tiene? Es que tiene Dos Tres, cuatro Seis Creo que es el máximo Una pasta O sea Tiene que facilitar eso Las cosas Un guaco O sea ¿Con quién se ha metido? A ver Creo que ha sido Kummer A Daibeng O sea Al Vietnam Yo creo que Poco tiene que hacer Moscú A Cartich Vale Uf Pobre Cartich Son estos Bueno Y estos también son Era esta zona La verdad Pero bueno Vale Lleganos ¿Cuántos? Vamos a ver Vale Ya no es rentable Enviarlos Pues ya está Alinecia Castorbelli Contra Moscú Hombre Mongoles Pobres Mongoles Pobres Mongoles ¿Qué beneficiaría yo? Eh Nada No me beneficiaría En nada Una guerra Por ahí No quiero territorios No quiero quitar poder Bueno Un poquito Sí Pero No voy a meterme Tanto Para quitar ese poder Cuatro No Quiero más Y mierda No tengo Suedentes Me cago en Bueno Rebeldes Me cago en Voy a investigar Dónde están Joder Diecin Es que son Un huevaco Macho Para estas cosas Y Van a agregar una pasta Y Este También Lo voy a enviar A Ahí está Cinco ¿En qué? ¿En gobierno? Siento Pero Ok ¿En dónde? He leído Seinchem En vez de Seincham Joder Macho Que se queda Ahí parado Tres horas Hostia 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 Hostia